El gerente de la red asistencial de salud Lambayeque, Mario Cosmópolis, aseguró que el Hospital Nailán mantendrá su condición como tal, luego de que algunos servicios sean trasladados al Hospital Luis Heinzen, debido al desalojo que se registrará en el pabellón por una deuda a la ONP. El Hospital Nailán puede visitarlo, hoy es un hospital distinto, con mayor capacidad resolutiva y no existen colas, no hay hacinamiento, eso lo garantizo yo como gerente. ¿De acuerdo? El Hospital Nailán mantiene su condición de tal, pero no van a tener hospitalización, todos los pacientes que pudieran ir a Nailán y que necesitaran hospitalización o cirugía van a ir al GESES, por eso es que tenemos dos ambulancias perennemente ahí, hecho el diagnóstico, hecha la posibilidad, inmediatamente se van al GESES. El funcionario señaló que con esta medida también se busca repotenciar la red asistencial de Lambayeque para brindar una mejor atención al asegurado, negando que existen exista una improvisación en la reimplementación en el hospital. No va a desaparecer jamás, el Hospital Nailán, por favor, va a mantener su condición de tal, se le está cambiando algunos aspectos, pero se va a seguir manteniendo. ¿Cuál es la idea de todo esto? Repotenciar la red, ¿me entiendes? Repotenciar la red y darle al asegurado una mejor opción. Nada va a cambiar, todo esto va a mejorar, pero entiendan ustedes también que el público general, de que los procesos no son de un momento otro, tienen que llevarse. Y todo está técnicamente manejado, no hay improvisación, no hay desconocimiento. Aquí es lo que hay, la gran voluntad de mejorar las cosas, dígame. Sostuvo que el cambio de servicios del Nailán al GESES no ha generado gastos, a excepción del millón de soles que se ha invertido en el pabellón B para mejorar la atención del asegurado. Sobre el terreno de Pomalca, donde se construirá el nuevo hospital de salud, agregó que ahí también se construirá la torre A del hospital Nailán, lamentando que los procesos de inversión demoran, por eso no se evidencia avance alguno.